Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por BTV y sus emisoras aliadas Amigos de vuelta con ustedes, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada Dinora Cruz nos acompaña, Presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días Hola, hola Venezuela Vino preparada Hola, hola Venezuela, hola, hola Trujillo Sí, yo le preguntaba en el corte de dónde es Entonces me dicen, no, soy de Caracas, pero bueno, tengo familia de Trujillo Y un poquito de aquí, un poquito de allá, entonces está, bueno Y hasta nos cantó el conticinio Llegó el conticinio Estamos esperando para suceder Sí, están en, bueno, de eso también podemos conversar antes Luego de revisar además este tema Porque uno de los motivos de la invitación al programa Tiene que ver con la estatua de María Alionza Y además que es un bien de interés cultural Pero que ha generado como cierta polémica Y se generaron informaciones recientemente con respecto a la estatua Y queremos conocer cuál es el estatus y qué ocurrió realmente Bueno, buenos días La estatua de Alejandro Colina Es un bien de interés cultural Está declarada bien de interés cultural Por lo tanto es patrimonio de la nación Como es patrimonio de la nación Como es cultura Está sujeto a un régimen especial de protección El Instituto de Patrimonio Cultural Es el responsable del patrimonio cultural en Venezuela Y es el responsable entonces de cuidarla, preservarla La protección Y de la protección del bien en sí Pero además de estar declarada como objeto Ese objeto dejó de ser un objeto escultórico Porque esta forma parte entonces del imaginario popular Y forma parte de la creencia y el culto alrededor de María Alionza Entonces, de un objeto eminentemente escultórico De una obra de gran valor escultórico Y de gran valor artístico Se transformó en un objeto sagrado Los creyentes de María Alionza La llenaron de significado La llenaron de valor Y se convirtió entonces En uno de sus íconos principales O sea, no solamente es patrimonio Porque es una obra escultórica Sino que es patrimonio también Porque representa la creencia hacia la diosa María Alionza Entonces, en ese sentido Está como doblemente protegida Está protegida como objeto Y está protegida por lo que significa Para el pueblo que crea ¿De qué se encarga el Instituto de Patrimonio Cultural? Específicamente al ser declarado bien de la nación El Instituto de Patrimonio Cultural Es el ente rector en materia de patrimonio de Venezuela Quiere decir que todo lo que se declara Patrimonio Cultural Pasa por el Instituto de Patrimonio Cultural Que hay tres categorías de patrimonio cultural Bien de interés cultural Que la declara el Instituto de Patrimonio Cultural Monumento histórico nacional Que lo declara el Presidente de la República Y zonas de valor histórico Valor arqueológico Que los declara también el Presidente de la República El Instituto se encarga entonces De su preservación, de su custodia De su manejo, de su puesta en uso De que tengas acceso al público De que la gente conozca Por qué fue declarado Y el significado que eso tiene Porque muchas veces la gente cree Que las declaratorias son así como unas medallitas Nada más, ¿no? Y no, no son unas medallitas Implica responsabilidad para el Estado venezolano Pero también implica responsabilidad Tanto para los entes públicos o privados Que sean poseedores de los bienes patrimonios Ahora, este como mito o leyenda Como se le quiera llamar Es parte del folclor venezolano ¿Verdad? Sí, la creencia de María Leónza Ya no es ni siquiera un mito Eso es un culto sincrético En Venezuela Que, bueno, muchos antropólogos Consideran que ya puede ser una religión Y porque, bueno, tiene muchos elementos Que así lo categorizan Y forma parte importante Entonces del imaginario No solamente en Venezuela Sino en América Latina Hay muchas personas que participan De este devoción O el culto hacia María Leónza Ok, pero en los últimos años Se ha politizado Yo recuerdo cuando hubo Duró muchos años Allí en la autopista Hoy gran Cacique Huaycaipuro Y falta del mismo Estado O de parte de los entes gubernamentales Que deberían estar pendientes Del mantenimiento de esa escultura Bueno, fue precisamente Durante la gestión De el alcalde Frey Verdal Que se recuperó allí Esa escultura Que se cayó Y que uno se oponía A el mantenimiento Y utilizaron ese tema Como político Quizás por ese tema también De la protección religiosa Fíjate Esa escultura Digamos Su origen Esa escultura Fue encargada Al maestro Colina En el año De 1951 Como pebetero De los Juegos Sudamericanos Que se hicieron en ese año Estuvo en los estadios Donde están hoy Los estadios universitarios Una vez que finaliza El juego De los Juegos Sudamericanos Se le cambia El pebetero Donde salía el fuego Y se le pone La pelvis Y de ahí Pasa como un periclo Dentro de la universidad Hasta que llega Al sitio de la autopista En la autopista Esa estaba sometida Bueno En la autopista Existe una vibración Y esa vibración Es una escultura Que si bien Está muy bien hecha Pero pasaron Desde 1954 Hasta el 2004 Que fue el accidente Este Pues Estuvo sometida A una vibración Este Bastante importante Que fue una de las causas Que originó Ese deterioro En el 2004 Que se produce Digamos Su desplome Se cae la mitad De la escultura Se ingresa Como forma Parte Desde el contexto De la universidad Central de Venezuela Se lleva a la universidad Y es restaurada Por el gobierno nacional Y desde esa fecha En el 2006 Termina su restauración Fue una restauración Bastante difícil Porque el nivel De afectación Era bastante grave Desde el 2006 Que termina la restauración Hasta esta semana Estuvo Esa escultura En lo que se llama La Casonibarra En uno de los talleres De la Casonibarra Donde Estaba casi que secuestrada Estaba en un galpón Estaba Y nadie tenía acceso a ella De hecho Incluso hasta un poco La gente perdió la memoria Con el tema De lo que estaba En la autopista Pensaban que era la original Y estaba Y nadie tenía acceso a ella Nadie Porque las obras De arte Son para verlas Para admirarlas Y sobre todo Una obra De esa naturaleza Que además Tiene un valor simbólico Muy importante Está ahí En ese sitio Cuando se inicia Este proyecto De rescate De la universidad Central de Venezuela Ahí se creó Una metodología De trabajo Porque recuérdense Que la universidad La ciudad universitaria De Caracas Está declarada Patrimonio de la Humanidad Se estableció Junto con La comisión Que crea el presidente De la república Que coordina La ingeniera Jacqueline Faría Creamos una metodología De trabajo Entramos a los sitios Se hace el diagnóstico Y una vez Que se hace el diagnóstico Se establecen Cuáles son los criterios De actuación Cuando entramos A la Casonibarra Pues Identifican No era O sea Todo el mundo Sabía que estaba ahí Pero una de las cosas Que vemos Es que bueno Ah está ¿Qué vamos a hacer Con la escultura? Entonces bueno Se comienza Todo un proceso De determinar Cuáles son las responsabilidades Porque en 18 años No se ha logrado Una reubicación De la escultura Porque no se logró O sea Volverla a poner En el mismo sitio Donde sufrió Los daños Que ya sufrió Es como improcedente O sea Vas a poner La escultura En el mismo sitio Y porque vuelva a sufrir El mismo daño Y está restaurada Y ya tiene como Cierta afectación Y la vas a poner En un sitio Donde va a volver A sufrir El mismo daño Tienes que ubicarle Otro sitio Pero Ese otro sitio Puede ser dentro De la Universidad Central De Venezuela Y no se hizo nunca Porque yo creo Que hay un poco También así como De temor Con ese tema De lo que la rodea Porque donde la ponga Si tú te quieres Te la quieres llevar Para la luna Porque por el culto Porque donde la ponga Va a haber ofrenda Va a generar Lo que representa Lo que ella representa Entonces va a haber Donde la ponga Si tú te la quieres llevar Para la luna Y a la luna Llega con los frutos Ahora pero más allá De eso de la creencia Hay un sector Que quiere politizar Este tema Si, si Fíjate porque Primero nos acusan De que no las robamos Si, si Ese era el término Hicimos un procedimiento Donde El Instituto de Patrimonio Cultural Garantizó Toda la cadena de custodia Una medida de protección Una medida de protección Iniciamos unos procedimientos Administrativos Para determinar Las responsabilidades Que hay en el caso Cuando tú hablas Un procedimiento administrativo Los involucrados Tienen derecho A su legítima defensa Y entregarán Las pruebas Donde dirán Que bueno Cuáles fueron las acciones Que ellos tomaron Para Poner en uso Esa pieza Este Escultórica Y porque estuvo 18 años ahí Sin ubicarla En ninguna Sin ninguna reubicación Sin ninguna reubicación Entonces nosotros No se hizo No fue que nos las robamos No fue que nos las secuestramos No fue que yo llegué Y me las llevé Además Es una escultura muy grande Como para llegar Y llevarse En un camión Eso fue un procedimiento Administrativo Que el Instituto Del Patrimonio Cultural Como garante Del Patrimonio Cultural Venezolano Está en la responsabilidad De hacer Y así lo hicimos Y cuál es el estatus En este momento Están en ese proceso Legal La escultura Fue trasladada De Caracas Hasta Yaracuy Nosotros hemos exhortado A las autoridades nacionales Para que Su destino final Cumpla con todas Las condiciones Las condiciones De preservación De conservación Y que cumpla También entonces Con su función Mítica Que la gente Pueda acercarse A observarla Y a practicar Digamos La gente Que practique Ese culto Que practique Ese religión Los rituales Pero además Que cualquier ciudadano Tenga acceso A esa escultura Que es una escultura Muy hermosa Porque es una escultura Que representa A una diosa Que es una Que es una mujer humana No son esas esculturas Que por ahí uno ve Que son como Cosas Es una mujer humana Una mujer Y además Una india Una india De la Como una Más que Es mestiza Irajara Es una Y además Es una mujer Como empoderada Sobre la danta Es la que cuida Las aguas Es la que cuida La selva Es la que cuida Los bosques Es la que cuida A los hombres Y a las mujeres También Entonces no es No es un objeto Simplemente Es un objeto Cargado De un valor simbólico Que merece Una atención especial Y se han evaluado Quizás las opciones O lugares Donde pudiera estar Si Se han evaluado Y de hecho Hay un grupo Digamos Las personas Que practican El culto Que están allá En Yaracuy Tienen una propuesta Y eso se Pero lo importante Es que se garantice El uso Debido La preservación Y la preservación Ponerla en la autopista Es un error Porque la sometemos Al mismo estrés Que estuvo sometida Antes de ser sometida A la restauración En todo caso Reposaría O estaría Allí En el estado Yaracuy Donde La propuesta Es para que estén En el estado Yaracuy La propuesta Es para que estén En el estado Yaracuy Porque fíjate Que incluso Las personas Que practican El culto Con toda esta Con toda esta Guarágine Que se ha desandado En las redes sociales Que hay A favor Y en contra Pero la gente Que practica El culto Hace en referencia A que llegó Su reina A que volvió A que está En su sitio Donde siempre Debió estar A que Ayer que llovía Decían que La lluvia Limpia Para que la reina Esté en Yaracuy Porque ustedes saben Que ahorita El 12 de octubre Que eso es Otra parte importante También del culto María Leónza Que es el 12 de octubre Que se celebra Digamos Los rituales principales Hacia la diosa Y estará en Yaracuy Y estará en Yaracuy Pero además Entonces es una fecha Simbólica Porque ese es el día De El supuesto Descubrimiento Entonces Y todos Sabemos que eso O sea El perdido Era Colón El perdido Por ahí era Colón Más perdido que el hijo El índice Más perdido que Colón Más perdido que Colón Este Y que significó Para América Y un genocidio Muy importante Entonces Claro Pero la fecha De ella Es el 12 de octubre Digamos De alguna manera Reivindica El tema Del mestizaje De la idianidad Del pueblo Es la imagen Esa del pueblo De nosotros De los que nosotros somos Y de la rebeldía Porque si dice que es la diosa Que protege la montaña Que protege el agua Protege La tierra Significa que hubo ahí Una protección Como para cubrirse Para evitar Que los invasores De la época De 1498 Llegaran Llegaran Y nos invadieron Dinora Tenemos que despedir Esta conversación Viste que rápido Se fue el tiempo Rápido ¿Verdad? Dinora Cruz Presidenta del Instituto De Patrimonio Cultural Despedimos con un mensaje De usted para toda la audiencia Bueno el mensaje es Que ahorita el 28 De octubre Es el El 18 de octubre Es el 28 aniversario Del Instituto De Patrimonio Cultural Y los invitamos A todos Gobernadores Alcaldes Ministros Personas particulares A proteger Preservar Y cuidar su patrimonio Muchísimas gracias Por acompañarnos ¿Se puede terminar El cafecito Mientras nosotros Mandamos al corte Con un tema? Otro piro por favor Si ese café está bueno Al menos confesó Que le gusta tomar café Al menos confesó Que le gusta tomar café Que le gusta tomar café Que le gusta tomar café